Un, dos, tres, y... Si quieres un refugio tienes mi abrazo Si buscas un camino pongo mis pasos Para que camine con lo tuyo Si buscas primaveras te traigo a briles Si quieres o renuevas te como miles Para ti el suyo Diga si no Si te has equivocado Si te has equivocado No rías, que joder que andas en los gramos Pensé que te has equivocado Un, dos, tres, y... Si quieres... Y haga así Un, dos, tres, y... Si quieres un refugio tienes mi abrazo Si buscas un camino pongo mis pasos Para que camine con lo tuyo Si buscas primaveras te traigo a briles Si quieres flores nuevas te como miles Para que eso yo te lo aseguro Que este de ayer no cojo el sueño Pensando en ti compañera Y en tan buenos momentos que me esperas Que poco a poco estás viendo que me muera Un arrebato de amor Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso palagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso palagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Sube, que sube, que sube, que sube Hasta colgar de una nube Sube, que sube, que sube Hasta colgar de una nube